Más sabe el diablo de amores Más sabe el diablo de amores Y voy a ir al restaurante Luna que le fascina Voy a pedir un pollo a la parmesana que le encanta Y se lo voy a llevar a su apartamento para que cenemos juntos Aunque esté trabajando, no importa ¡Wow! ¡Qué noche tan espectacular la que te espera! ¡Ay, oye! ¿No, de verdad? Comiendo de caja mientras ves a tu adorado Tormento trabajar ¡Ay, me invitas, porfa, me invitas! ¡Ay, no, Horacio! Entonces vas a darle una sorpresa, Martín Ojalá que la de la sorpresa no seas tú ¿Por qué? Porque Martín no es el tipo de hombre que aprecia esos detalles Ay, eso no es cierto, Horacio Ya vas a ver que se va a poner feliz Claro que sí Te lo advertí, diablo Desde el día en que me dijiste que ibas a trabajar en la oficina A tu abogada esa ¡Te lo dije! Sí, 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 Gregorio es un genio, diablo Le hubieras hecho caso ¡No, ya cállate, topo! ¿No ves que es la última vez que vamos a ver a mi hermano? Oye, gracias por el optimismo, Juan Gracias Gracias, mil No soy optimista, diablo Es la cruda realidad y tú lo sabes bien A todos nos llega la hora, ¿no? Pero no, ahí vas Tenías que ir a buscar tu trabajito honrado Eso, te lo dije No le hagas caso, diablo Lo que pasa es que no tiene más aspiraciones en la vida que estar de borracho y vivir como un por diosero ¡No, no, topo, ya cállate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gregorio, hermano, por favor! ¡Ya! ¿Qué? ¿Y si mañana no vas al precinto de policía? Ay, topo, lo que tienes de ñoño lo tienes de tonto Es lo mismo, si no va, es como declararse culpable Tienes razón, topo, si no voy, estoy frito Salud por eso, ¿no? Es que yo pensé y yo juré que mi vida iba a cambiar ¿Eh? Todo hasta que fue el policía ese a la oficina de la abogada Y pensar que todo esto es culpa de Gregorio Si no hubieras matado a ese policía, el diablo no estaría metido en este problemón ¡No, usted, izquierda! ¡Ey, ey, 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 izquierda! Oye, oye, cuida, ya bájenle, ¿ah? ¿Me van a decir qué demonios es lo que les pasa? Nada, pregúntale a este imbécil Como no le pudo pegar a Perla, ¿se quieres quitar conmigo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, topo, ¿de qué hablas? ¿Te peleaste con Perla, y eso? Sí, hermano, sí Para que veas que no eres el único con rollos en la cabeza Lo que pasa es que este me puede dejar un tiro en la frente Explícame qué pasa, Gregorio, dime Lo que pasa es que... Es que le pedí al perro que me metiera en uno de sus negocios La plata de la vuelta que nos va a pagar León Y bueno, el perro habló con el príncipe para que me fiara un poco de droga Perla la encontró y la tiró al inodoro ¿Hizo qué? La tiró al inodoro, hermano, gracias Sí, Horacio, yo no voy a negar que a veces sí me provoca que Martín sea un poquito más emocional Que se deje llevar un poquito más por su instinto, no sé Que tenga un espíritu así como más juguetón, más aventurero, qué sé yo Pero él es así, él es así y yo no voy a pretender cambiarlo No, y menos con alguien como Martín Él nunca va a cambiar, Manuel Por eso es que yo creo que... Ay, no sé, tú deberías buscarte a alguien que se parezca más a ti Por eso yo no voy a dejar a Martín así que sácatelo de la cabeza, por favor Bueno, y yo no voy a dejar de insistir hasta que sea demasiado tarde Además, ¿quién dijo que el matrimonio no es una cadena irrompible? Para eso existe el feliz divorcio No, ¿sabes qué tengo que hacer yo? Ser, no sé, poner un poquito más de mi parte Ser más libre con él y enseñarle a divertirse Claro, como esta noche, por ejemplo Una cena de caja en su apartamento ¡Wow! A mí me parece divert... Mejor dicho, me parece súper divertido Ay, Horacio Horacio, yo lo que quiero es que estemos juntos Y si eso implica ir a verlo trabajar, pues, no me importa Manuel, tú te mereces a alguien mejor que él Martín es un buen hombre, Horacio De verdad, créeme Y ya vas a ver, ya vas a ver que algún día tú me vas a dar la razón Mira acá, dame un beso Bye Seguro que vamos a volver a vernos ¿Y el resto? Esperaba que me lo quites tú Hermano, igual y hasta el ñoño este tiene razón ¿Por qué a lo mejor te vuelas y ya es más fácil? A ver, genio, ¿y mi mamá? ¿Has pensado en eso? De todas formas, se va a quedar sin hijo, ¿no? ¿Es más fácil que le mandes dinero desde donde estés? A ti le mandes dinero desde la cárcel, ¿no? Pero tal vez el imbécil de Gregorio es el que tiene la razón Y deberías de presentarte mañana No vayas a quedar con un fugitivo para toda la vida No, 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 Topo Mejor fugitivo que cadena perpetua Oye, que valiente ayuda son ustedes, ¿ah? Mira, ¿por qué no mejor, Topo, te lanzas por tres cervezas? Que capaz de que si voy yo, Sandro les pone veneno Claro, ve Hey, hermano Diablo Ven conmigo Sí, 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 ya sé que soy yo un imbécil Un imbécil que está a punto de morir Entonces, ¿qué, lograste hacer algo para ayudarme o qué? Hablé con el hierro Y sobra decir que le cayó muy mal la noticia Pero prometió ayudarte Se va a asegurar de que estés en la lista de meseros de esa noche ¿Ves? Eso es una buena noticia Le tuve que decir que te habías encontrado con el detective por casualidad Porque si le digo que estás trabajando en la oficina de la que fue tu abogada Nos manda a matar a todos Gracias, Leo Lo mejor es que ya dejes ese trabajo Esta vez tuviste suerte, pero estás muy cerca del fuego y te vas a acabar quemando No Fíjate, no creo que sea buena idea Si renuncio ahora con todo lo que está pasando va a ser muy sospechoso Es que yo creo que lo mejor es que me quede ahí por ahora Confía en mí Ten cuidado, diablo Porque una segunda equivocación Y hasta ahí llega tu historia León, despreocúpate, ¿sí? Te aseguro Que mañana después de mi interrogatorio con el policía Todo va a quedar solucionado Gracias de nuevo, ¿sí? Solucionado Ay, si hacer negocios contigo siempre va a ser así Se me ocurren mil propuestas para hacerte Prometo estudiarlas Te ofrecería un trago, pero si te lo tomas te deja el avión Ah, eres de ese tipo de hombres ¿Qué tipo de hombres? El que una vez satisfecho, quiere acabar rápidamente con su acompañante ¿Te molesta? No, no, para nada Al contrario, los prefiero así a esos dependientes y pegajosos Así las cosas son más fáciles Claro Señora Zankini, fue un placer hacer negocios con usted Igualmente, señora Cero Salud Salud Hora de irse Ajá Entonces, hasta mañana no sabemos nada Sí, sí León le dio el nombre del imbécil a Carmelo Para que lo metiera en la lista de meseros del hotel No No, si no se logra eso Lo que hay que hacer es desaparecer al tipo Dame un momento que seguramente Isabel se le olvidó algo Sí No, pero claro que yo entiendo eso Sí, yo lo entiendo perfectamente Claro que sí ¿Hola? Mi amor Eh, Cristian ¿Ya te llamo? Y esa sorpresa ¿Y esas fachas, tú? Jacuzzi Es que... Llegué un poco cansado Entonces quería como relajarme un poco, meterme al jacuzzi Qué rico Pero mi amor, tú Tú me dijiste que no podías verme hoy Lo que pasa es que la cita que tenía al final La cancelaron y pues decidí venir a acompañarte un ratito Claro Ay, mira lo que te traje El problema es que tengo una cantidad de trabajo Tú no te imaginas Debiste avisarme No, yo sé Pero si te avisaban iba a ser sorpresa, amor Además, no importa Tú trabajas Yo me quedo como muda toda la noche No te voy a molestar Mira lo que te traje Pollito a la parmesana de luna Delicioso Que sé que te encanta Ay, qué rico Pero ven acá, siéntate un ratito ¿Qué es orden? No, no, yo te recuerdo No, no, no No te preocupes No te preocupes Ven, tienes mucho rato trabajando Porque estás así como con cara de cansadito Sí, un poco Y con hambre Ay, yo sabía Me imaginé que ibas a tener hambre Oye, ¿por qué no paras un rato de trabajar? Ay, amor Y nos metemos en el jacuzzi un ratito Y yo te hago masajitos Descansas Me pasamos rico Sí, claro, claro, mi amor Una excelente idea Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Que cosa buena quererte mujer Soy de la calle, representando el barrio Soy mi escenario, las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día Soy sobreviviente yo Gente decente Fuente ventada Tratando de encontrar la felicidad Entre tanto ruido y agresividad A veces tras la reja A veces desde afuera Yo quiero algo más que libertad condicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Oye, mira, vas a ver el diablo de amores